Miras con tanta dulzura Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te miré Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandones y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconfortarme, a rehabilitarme tú, mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco que pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Como es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Como es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!